Yo no me he tapado ni uno, también Luis Miguel dice que siempre anduvo aquí ahora seguido, es bien pro. Aquí también, fíjense que Michael Jackson, otro punto importante, estuvo en Acapulco aquí a finales del 2003, me parece, estuvo el cantante, lo invitó a un empresario, imagínense, se vino desde Los Ángeles hasta Acapulco, y de hecho llegó a ir al Baby O, igual ahí lo pueden ver en mi podcast, ahí está bien pro y sale Michael Jackson, ahí hay unas fotos donde sale el Michael Jackson. Oigan, pero antes de continuar, aquí les quiero invitar un mezcalito, aquí de la marca Amojileca, que aquí anda patrocinando aquí los podcasts, miren nomás, aquí se ve algo.